Normalmente en este canal nos hemos caracterizado por hacer instalaciones de distribuciones un poco complicadas como Gen2Linux o Linux from Scratch Pero vamos a tratar de cambiar un poco eso Entonces, tenemos el portátil Toshiba Satellite L740 Un portátil que es del año 2012 tal vez, que tiene un procesador Intel i3 de segunda generación Y quiero hacer una prueba de desempeño con la distribución Sorin OS Así que aquí vamos a prender el portátil Ahí está, prendido Y está arrancando Sorin OS Ahí está el logo de Toshiba Vamos a dejar este video sin cortes para ver el desempeño de este portátil Ahí está el logo de Sorin OS La Z Titilando Acabo de hacer la instalación de Sorin OS La versión 17.2 Que está basada en Ubuntu 22.04 Ojo, no es Ubuntu 24.04 Sino que está basada en Ubuntu 22.04 Ahí está ahora el nombre Sorin Y ahora sí, tenemos el display manager que es GDM En todo el centro está el usuario Damos clic E ingresamos la contraseña Y damos Enter 3, 2, 1, Enter Para que se cargue el entorno de escritorio El entorno de escritorio que trae Sorin OS Es una versión de Genom Genom 43 Genom 43 Una versión modificada de Genom 43 Para que se parezca lo más posible A un entorno de escritorio tipo Windows En la parte de abajo En la parte de abajo tenemos una barra El menú de siempre de las aplicaciones Ahí está Y como tenemos Genom Por aquí tiene que estar En las características Por aquí En esta pequeña rueda Por aquí nos deben dar las características De nuestro sistema Dice Nombre del dispositivo Toshiba Satellite Pro L740 Luego dice que tenemos un 8 GB de memoria RAM La memoria RAM es DDR3 El procesador es Intel Core i3 de segunda generación 2330M Dice que es de 2.2 GB por 4 En gráficos tenemos Mesa Intel Graphic En fin Perfecto El disco como tal Es un disco mecánico Tenemos en el sistema operativo Sorin OS 17.2 Core Tipo de sistema operativo 64 bits Y dice que tenemos Wayland como el sistema de ventanas Perfecto Entonces vamos a hacer como siempre Una pequeña prueba de desempeño No falta Abrimos el emulador de terminal Lo maximizamos Damos un NeoFetch Para ver El resumen nuevamente del sistema Comprobamos que tenemos El kernel 6.8.0 Raya 47 Raya Generic 1943 paquetes de PKG 12 paquetes Flatpak Tenemos Genom 43.9 Y dice que arrancó con 943 MB de memoria RAM Aquí podemos darle un Free-H Ahora dice 775 MB Un DF-H Para ver Esta instalación está ocupando 12 GB de espacio en disco Podemos darle un System System D Analyze Time Para ver el tiempo de arranque del sistema System D Analyze Time Dice que Está el arranque De 51.54 segundos En la parte gráfica Y en total El User Space En total dice 58.2 segundos En fin Vamos a darle aquí Un V-Top Un V-Top del sistema Dice que la temperatura Está en 58 56 grados El uso del procesador Varía entre un 9 Bueno, ahora sí Ya quedó en 1% Nada más Así como está Vamos a abrir el Navegador web Firefox Ya le dimos a abrir el Navegador web Firefox Recuerden Esta es una prueba De desempeño Sin cortes Vamos a dar ahora YouTube Abrimos YouTube Y aquí vamos a reproducir Una película Para que no haya problemas Vamos a reproducir Algo que diga Blender Open Movie Blender Open Movie Un corto animado De Blender Open Movie Podemos reproducir Esta que dice Spring Ok Aquí lo podemos poner A pantalla completa Y aquí Vemos que Se está reproduciendo Con calidad De 1080p Y vamos a darle Las estadísticas Para nerds Ahí está Dice que se han perdido 57 tramas De 557 tramas Al comienzo Se perdieron Ok Ahí se está reproduciendo El único detalle De este computador Es que tiene Falla Es que le falla Físicamente La tarjeta de sonido Pero todo lo demás Está funcional Internet Video Todo menos audio En fin Así como está Vamos a abrir En LibreOffice Vamos a buscar LibreOffice Writer Y vamos a abrir LibreOffice Writer Nuevamente Esto es Sorino Es versión 17.2 Que tiene El entorno De escritorio Genome 43.9 Que está basada En Ubuntu 22.04 Y ya le dimos Abrir LibreOffice Ahora sí Ya tenemos LibreOffice LibreOffice No responde No responde Esperemos Ahora sí Ya cargó Y vamos a escribir Aquí a tamaño 48 Dice Tenemos LibreOffice En Sorin OS 17.2 En un portátil Que es el Toshiba Satellite L740 Ok Lo que normalmente Hacía aquí Era tomar Un pantallazo Imprimir Pantalla Y vamos a Capturar Toda la pantalla Y le decimos Guardar Toda la pantalla Perfecto Y vamos a Buscar Ese pantallazo Aquí en Imágenes Captura De pantalla Había hecho Una prueba Anterior Esta debe Ser la última Esta que está Aquí Le vamos a Decir Abrir Con otra Aplicación Vamos a Abrirla Con GIMM Abriendo El pantallazo Que acabo De tomar Lo abrimos Con GIMM Mientras Se abre Aquí Mostramos Cómo está El uso Del Betop Y ahí Ya está Viendo GIMM Perfecto Ahí está Libre Office Sorino E17.2 Toshiba Satellite L740 Podemos Agregar Algo Aquí Un Hola Esto que está Aquí Si lo estamos Escribiendo Desde GIMM Perfecto En rojo Tal vez Perfecto Ahí cambia Entonces Vamos a Volver De nuevo Aquí Está Este Sería El Betop Dice Que tiene 65 Grados De Temperatura El uso Del Procesador Ya Bajó Se Supone Que todavía Se está Reproduciendo Ahí Todavía Se está Reproduciendo La Película Vamos A Volver A Tamaño Completo Responde Bien Ahora Dice Que se Han Perdido 584 De 6900 De 7000 584 De 7000 Un 8% Tal Vez Ok Perfecto Esa fue Una Prueba De Desempeño Del Sistema Operativo Sorin OS 17.2 En el Computador Tochiba Satellite L740 Vamos a Apagar El Equipo Detenemos Esto Cerramos Aquí Esto Que Está Aquí Le Decimos Guardar Podría Ser Lo Podemos Guardar Y Lo Podemos Exportar Responde Bien Y Lo Reemplazamos Rápido Rápido Para Mi Gusto Súper Rápido Perfecto Teníamos Abierto También Office Este Es Un Office Nuevo No Lo Se Usar No Lo Quiero Guardar Ok Ya Cerramos Todas Las Aplicas Nos Queda Pendiente El Administrador De Archivos Perfecto Ya El Vectop Quedó Nuevamente En Un 1% Tal Vez 3% 3% 7% Temperatura Si se Mantiene 67 Grados Ok Ahora Si Un Exit Y Vamos A Terminar Esta Prueba De Desempeño Apagando El Equipo Apagar Y Cuando Se Apague Ya No Se Conde Está El LED Creo Que Ya Se Apagó Ok Listo Esta Fue Una Prueba De Desempeño Entonces En El Tochiba Satellite L740 Un Portátil Que Tiene Un Procesador Intel I3 De Segunda Generación Y Probamos Sorin OS 17.2 Para El Próximo Video Vamos A Hacer La Instalación De Linux Mint Linux Mint La Última Versión Aunque Linux Mint Está Basada En Ubuntu 24.04 Y Va A Tener El Entorno De Escritorio Cinnamon Pero Se Pueden Dar Una Idea Del Desempeño Entre Una Y Otra Ok Terminamos Dos